Dios, 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 que pico, que pico, Dios mío, que pico O sea, estamos en la dimensión de diamante Bueno, días, tardes, noches, yo soy Karay7, pero me pueden llamar Day Y hoy día chicos, vamos a ir a la dimensión de diamante Si, todo el mundo va a estar completamente diamante Ese es el tercer video que hago de estos portales, ¿no? De estas dimensiones que podemos ir Y bueno chicos, si quieren entrar a la dimensión de diamante, comencemos Y bueno, como lo dije en el intro, hoy día vamos a ir a la dimensión de diamante Ya saben que la verdad que es muy fácil de hacer esto Y bueno, como he estado haciendo los retos de like, si veo que tiene gran apoyo Pues dejo abajo en la descripción lo que sería este mod que es para la 1.7.10 Madre mía, el pollo me va a acompañar Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes Y bueno, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Pues tenemos acá el Diamond Ignature, no sé ni cómo se dice Pero vaya, esta varita lo que hace es hacer como un mechero ¿No? Básicamente como un mechero Y va a activar, ¿no? El portal de diamante ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Pues vamos a hacer un portal normal de diamante Y lo vamos a activar con este mechero O con esta varita, ¿no? La verdad que está bastante guay No necesitamos ni un Resurf Pack ni nada por el estilo Lo único que necesitamos es instalar el Forge Y entrar en la 1.7.10, como les digo Está muy básico esto, muy básico El primer video que hice fue de Bob Esponja El segundo, si no me equivoco, fue de TNT Y este es de diamante El próximo, yo qué sé, puede ser la dimensión de Creeper La dimensión de esqueletos Dimensión de puro árboles Yo qué sé, ¿no? No hay cosas súper raras Porque veo que les está gustando Y vaya, vamos a comenzar Ahorita le está apareciendo en pantalla Lo que sería el crafteo que vamos a necesitar Para craftear la varita Si lo quieren hacer en supervivencia O si están haciendo alguna serie en supervivencia Y pues básicamente lo van a poder craftear, ¿no? Pero también lo pueden sacar del creativo Que lo tenemos aquí el Time Mode Mira, ponemos nomás DIA y te sale Tenemos el Oxidiana, el Diamond y el Diamond Ore Vamos a agarrar el Diamond Y bueno, voy a hacer ya de una vez el portal Madre mía Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa Y ya le digo esto, chicos Con esto lo que pueden hacer Primero, es entrar a la dimensión de diamante Segundo, es tener diamantes infinitos Se lo digo, con esto ya no necesitan Cómo guiar los diamantes y tener infinitamente No, 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 no Esto es infinito, se lo juro Pueden hacer mil portales de diamante Y van a tener diamantes infinitos Sin la necesidad de entrar en creativo Porque si lo quieren hacer en supervivencia Como les digo, tienen lo que sería la varita Craftean la varita Y entran y saquean todos los diamantes Pero ya les digo que no les va a dar tiempo Porque hay un tonazo de diamantes Pero vaya, vamos a hacer de una vez el portal Yo, como siempre hago Pues me pongo en creativo, ¿no? Porque necesito volar Y enseñarles todas las cosas Pero ustedes lo pueden jugar en supervivencia Tenemos aquí Al pollo Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Tenemos aquí la dimensión de diamante Chicos, la dimensión de diamante Está bastante guapo Bastante guapo Siempre sale estos cerdos No tengo ni idea Porque miren, miren, miren Mira cómo se jugan los cerdos Pero vaya Vamos a entrar Vamos a entrar Es la primera vez que entro Porque quiero que vean mi reacción A este nuevo mundo A este portal Dios, Dios, Dios Qué pico Qué pico, Dios mío Qué pico O sea, estamos en la dimensión de diamante Para que me crean Para que me crean Esto, si lo haríamos con algún bloque en mando Pues estaría muy difícil Así que bueno Nomás el creador lo que tiene que hacer Es ponerlo en un mod y ya Porque imagínense hacer todo esto Con un comando Es que va a demorar bastante Algunas cosas los comandos sirven Pero algunas cosas también Los mods sirven para distintas cosas ¿No? Como le digo Pueden tener esto infinitamente Mira, puedo agarrar un pico No, qué pico Que no sé qué Si estoy en creativo Muy buena de caray Ya le digo Que todo esto de mante Son infinitos Son infinitos Son infinitos Siempre, siempre Que hago esto Pues me salen los malditos cerdos Y tenemos acá TNT No, no tengo ni idea Por qué hay TNT O sea, aparte de todo lo diamante que hay Y pues tenemos TNT Sí, 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 sí Tenemos TNT Ya le digo Que ustedes pueden hacer como que Cuevas artificiales Por ejemplo Aquí hacen su casa Pueden hacer casas de diamantes Acá no le va a desaparecer No hay ningún problema Y la verdad que me gusta muchísimo Este mod Ya le digo Que este mod Es el mismo que he estado trayendo En los dos videos pasados Hay muchísimas cosas Que te trae este mod Pero como ya le digo Si veo que tiene gran apoyo Pues lo dejo abajo En la descripción El tema del mod Es de la 1.7.10 Así que Muy importante chicos Y si me preguntan De Grey ¿Por qué te has pasado De la nada El tema de bloques Mando a mods Porque quiero traerle Más mods También chicos Obviamente van a haber Más cosas en el canal No distintas cosas Que ya lo dije En el video anterior Pero quiero traer Más mods ¿Sabes? Porque no es que me guste mucho Pero me impresiona muchísimo Me impresiona muchísimo Y así obviamente Uno si se instala Un montonazo de mods Y ocupa bloques Mando Pues va a ser más divertido El Minecraft ¿No? Imagínense jugar esto con amigos O sea Pueden hacer series Pueden hacer series Con mods Por ejemplo Este mod Podemos ir como a 20 dimensiones ¿No? 20 dimensiones Que te trae este fabuloso mod Y la verdad que Tienen un montonazo de cosas Para hacer Y solo esto Solo lo que ustedes ocupan Es un mod Otra cosa chicos Que les quería decir Es que cada vez que Ustedes ven El tema de Los portales Cambia completamente El cielo Si se fijan En el primer video El cielo era amarillo Porque era de voz conja En el segundo video Era de TNT Pero obviamente Va a ser rojo ¿No? Porque el TNT Es como que medio rojizo Con un poco de negro Y en este video Que es el tercero Es de diamante Y el cielo Como pueden ver Es de diamante Chicos Si, 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 si Todo este cielo Es de diamante Es de diamante Como se fijan Por allá Es de diamante La verdad que Eso me gusta muchísimo Que cambie como que La iluminación El tema de sombras Y todo esto Azul Porque obviamente El diamante Es como un tema de azul Se parece muchísimo Al faro A ver Voy a colocar aquí Al faro Por ejemplo Esto Voy a colocar un diamante acá Y el faro Esto es como que El faro Es como si alguien Hubiera puesto un diamante encima Básicamente Y le ha puesto un cristal ¿No? Y como un piso medio de Yo que sé De obsidiana Está muy muy guay Pueden hacer un montonazo de cosas con esto ¿No? Me he puesto esta vez En pacífico Porque no quiero que estalle nada Porque si se fijan Hay un montonazo de TNT Y en el video anterior Pues estalló algo No sé que pasó Me parece que un blaze Pues destruyó un par de TNTs Y todo se fue a la mierda Y no básicamente Pero vaya Aquí tenemos la dimensión De diamante Como les había dicho Y para salir Pues es muy fácil Es muy 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 fácil Lo que tienen que hacer Es nuevamente Hacer un portal Que esto ya lo han hecho Mil veces en Minecraft No solo que esta vez Lo van a hacer Con bloques de diamante Y van a salir Así de fácil Es así de fácil Así de fácil Imagínense jugar Con el Hamachi Minecraft Estar con Yo que sé Como 10 amigos Ahí Entrando a la dimensión De diamante Ya les digo Que pueden entrar A muchísimas dimensiones Más que te trae Este fabuloso comando No sé No sé Me gusta mucho Yo antes pensaba Que era imposible Entrar a estas dimensiones Igual Con mods O sin bloque de comando O sea Yo pensaba que era imposible Pero nada es imposible Como se dice Sí, sí, sí Nada es imposible Estos videos chicos Que les estoy trayendo Al canal Pues es algo Para variar Básicamente Porque ya saben Que yo suelo subir Un montonazo Bloque de comando Y voy a empezar Y voy a empezar A subir mapas Y varias cosas Pues ahora Voy a traer Los mods Sí, sí, sí Voy a traer Los mods Me gustaría subir Yo que sé Como un video O dos videos A lo mejor Si veo que les gusta Mucho a la semana Del tema de mods Obviamente Van a haber Más bloque de comando Porque a mí me gusta más Pero dejen En sus comentarios Que quieren que vean Para el siguiente video O algunas ideas Cualquier cosa Déjamelo Aquí voy a estar Con mi cerdito Y pues Me gustan muchísimo Estos portales Aparte que No me demoran Ni un segundo Entrar básicamente No me demora nada El cielo Es como que un Azul Muy claro Azul muy claro Pero es un poco Raro Es como Es como el diamante Ya le digo En todos estos portales Siempre va a haber agua Siempre va a haber agua Y va a haber TNT No entiendo por qué No sé por qué Ni me pregunten Pero siempre va a haber TNT Así que tenga mucho cuidado Yo en este caso Me he puesto En la dificultad Pacífico Porque imagines Que hay un Blaze Y que le apunte A un TNT Todo estalla Bueno La verdad que No creo que está en todo Porque si está ya Un TNT por acá Pues no hay TNT cerca ¿No? Básicamente Pero tenga igual Mucho cuidado con esto Porque se le puede laggear Ya le digo Que el tema de mod Si no pasa nada Con los TNTs No se te va a laggear mucho Pero depende Del tema de su computadora Pueden abrir servidores Con estas dimensiones Con esos portales Que te trae Estas dimensiones Super guay Pueden hacer casas con esto Pueden hacer trampas con esto Pueden tener diamante Infinito En Minecraft Obviamente Para Únicamente para la versión De 1.7.2 Que ocupan el Forge Porque no pueden entrar A otra versión Porque si no No le va a aparecer Todo esto A lo mejor se le va a buggear Y pues no van a poder Entrar al servidor Madre mía Yo voy a agarrar un barco Voy a agarrar un barco Y ya le digo Esto Con esto Vamos a poder ser millonarios Si, si, si Por todo lo de diamante Que te trae esto No se, no se Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo El tema de que haya diamante O sea Que es lo que te gusta más De Minecraft Agarrar diamante Y matar al dragón Imagínense esto Dios mio Esto es como un sueño Esto es como un maldito sueño Pero vaya En serio Aquí voy a esperar el video Ya saben que estoy dejando Este reto de likes Y veo que él Tiene muchos likes Y muchos comentarios Pues obviamente Voy a seguir subiendo Estas dimensiones Y bueno chicos Hasta aquí el video No se olviden de compartir Este maravilloso video De los favoritos Para que le vean a veces Que quieran Like si les ha gustado Comenten cualquier cosita Mi twitter como siempre digo Está abajo en la descripción Un solo un abrazo Y un besazo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!